¿Cómo se aplica el ámbito de las relaciones laborales? No, va a ser del mercado pero por libre consentimiento Es un mantra que además solo nos aplican a nosotras No se atreverían a aplicarlo en otro espacio Bueno, no se atreverían El libre consentimiento además parte de una cultura individualista Una cultura de mercado que no tiene nada que ver con los orígenes ni con el acervo de la izquierda Y te está utilizando el libre consentimiento avalando al mercado A veces unas posiciones, a veces otras Pero paradójicamente algunas posiciones Con una posición anticapitalista o contra el mercado El mercado es malo para todo Excepto para vender el cuerpo de las mujeres Pero bueno, solo para esto El neoliberalismo Y cuando entra el cuerpo de las mujeres Oye, resulta que el mercado es un bendito Y que para eso el mercado sí funciona Y que lo que debemos es el libre mercado Y el libre consentimiento Bueno, ¿en qué condiciones sea ese libre consentimiento? Irrelevante Eso sí que lleva Partemos de esto Y lo que intentamos hacer con el libre es decir Mire usted, esto no es libre elección Porque no es una cuestión personal No es una cuestión de una mujer que decide esto o lo otro Porque además el feminismo nunca se ha ocupado de esto De la libre elección de una mujer en concreto El feminismo que mira ¿Por qué? ¿Cómo? Las consecuencias y el origen El feminismo siempre se ha interesado más En la opresión Que la libre elección La libre elección no tiene un carácter explicativo en el feminismo La opresión, sí ¿Qué es lo que intentamos evidenciar? Y ve ahí el título El carácter sistémico Mire usted, esto no es una libre elección Porque hay todo un sistema detrás Que se lo vamos a mostrar Por este lado, por este lado En tiempos de guerra Que te vas a hacer turismo pues también Que resulta que tienes una diversidad funcional Pues oye, que la pobreza energética no importa Pero la sexual, sí, clave Vamos a evidenciarlo ¿Qué hay de sistema? ¿Qué hay de sistema? Y por eso es sistémico Y por eso no se puede explicar con una cuestión personal Y sobre todo un tema de fondo Porque históricamente Las que se venden son mujeres Y los que compran son hombres O esto es relevante también ¿Esto no tiene carácter explicativo? No significa nada Siempre y toda la vida igual En cualquier territorio Y es sistémico Porque retroalimenta la desigualdad Porque hay todo un sistema detrás Pero además Es posible Por la feminización de la pobreza Por la jerarquía sexual Y por la desigualdad Y además eso retroalimenta la desigualdad En un efecto sistémico absolutamente Que es lo que queríamos evidenciar ¿Con qué consecuencias? ¿O con qué? Pues con perpetuar que las mujeres Sigan siendo Tengan uso sexual y reproductivo O sea, tú estás con tus derechos sexuales reproductivos Y yo estoy con que tú tienes un uso sexual y reproductivo Que es lo que toda la vida nos ha dicho el patriarcado que somos Por eso cuando se reinventan Y dicen No Transgresión Pero si es lo mismo de toda la vida ¿Qué hay de nuevo? Es lo mismo de toda la vida Si lo que esta vez Bendecido por el mercado Pues que no me buena pinta, ¿no? Bueno Voy saltando ¿Qué evidencia el libro? Lo primero La frivolidad Y la insensibilidad Que supone hablar de libre consentimiento Y libre Elección En un contexto globalizado De feminización de la pobreza Con contractografías De la globalización Con un rearme Del neoliberalismo patriarcal Con unas políticas migratorias Que están incrementando La trata Es una frivolidad Inadmisible No se haría con otro colectivo Bueno, y eso que no creo que las mujeres sean colectivo Pero bueno Al hablar de libre elección Además, ¿qué es lo que hace? Es responsabilizar a las víctimas De su propia opresión Porque eres tú que quieres Entonces que el resto El victimario Queda liberado Así que Que la jorra continúe Porque eres tú que quieres Y yo no tengo responsabilidad alguna ¿Qué supones? Eso tiene implicaciones políticas Porque libera al victimario Y responsabiliza a la víctima De su propia opresión No es baladín No es ajeno En un discurso Que además parte De una falsa dicotomía Dicen No Hablar de víctimas Es restar de agencias A las mujeres Agencia Ahora lo de la agencia Está muy de moda A las mujeres en prostitución Y dicen Aquí hay dos perfiles La víctima O la mujer autónoma Que se empodera en la prostitución A ver Hablar de víctima Habla de contexto No de identidad Yo soy víctima De calor ahora mismo Pero No Pero eso no me quita Ni agencia Ni me Y nos hacen esa trampa Que si hablas de víctima Las estás colocando En un papel Como sujetos No activos Como si ser víctima Definiera tu identidad No Ser víctima Me define un contexto Donde soy víctima Y no reconocérmelo Y no reconocer que es así Es de una frivolidad insultante Pero nuevamente esto Se nos aplica a nosotras Hablar de víctimas Es desempoderar a las mujeres No Es identificar Que hay un victimario Que hay una opresión Y que eso tiene consecuencias No es hablar de víctima Porque se mueven los discursos Por prostitución Y dicen No la agencia El empoderamiento ¿De qué me estás hablando? Si el 90% es trata ¿Qué empoderamiento? ¿Qué agencia? Bueno La teoría feminista Por otra parte Bueno Se puede saltar Esto lo ha contado un poco Ana A ver Históricamente Y voy a utilizar el término putas Porque es lo que se decía en 19 Históricamente Las putas que eran Mujeres con Con taras Sociales Con taras Cognitivas Comitales Mujeres con taras Pero Ojo Que disfrutaban con el asunto La vida alegre Bien ¿Qué han hecho? Como este cuento Ya no hay quien lo compre Han mantenido Han sustituido lo de las taras Por la libre elección Pero siguen con el mismo cuento Que dan y alegre Que empodera Y que esto es una cuerda Es decir Que estar con 20 hombres Los que deseen Por cierto En un discurso tramposo Donde hablan de la libre elección Y del empoderamiento Pero jamás aterrizan En las prácticas sexuales Son los pro-sexo Que nunca aterrizan En lo que tienen que hacer A lo que se someten Porque claro Es una crudeza tal Que no quieren hablar de ello Es como lo de los vientres Que sacan los embarazos Pero no las caras Que te saco el bebé Te saco la familia Pero no te saco la mujer A la gestante ¿Qué hacen aquí? Está todo el discurso El empoderamiento El festival de colores La autonomía La agencia No aterrizan jamás En las prácticas Que supone la prostitución Son 20 tíos Estas prácticas Con estas consecuencias Para la salud Hay un artículo Por cierto De Miguel y Lorente Muy bueno En términos de consecuencias ¿No te gusto? Me encanta Ah, vale Me encanta Me encanta Ahora me da miedo Ya que así digo ya Ya me refiero Bien Viven con Es decir Han cambiado la cara Por el libre consentimiento Y siguen con el discurso De la vida libre ¿Qué hace? Y con ello voy a ir terminando ¿Qué hace El regulacionismo O el reglamentarismo? Primero Es negacionismo Hay negacionismo Respecto a la trata Y esto es inadmisible Una cosa es que tú tengas un discurso Y otra cosa es que Ni es una realidad Porque esto no lo permitimos Con la violencia ¿Qué segunda cuestión hay? Te expones a argumentos ¿Y qué devuelven? ¿Pasa con los vientres? Calificaciones Yo doy un argumento Y esto me parece Que digo con la clase Me da a mí Que tiene que ver Con la clase social Me da a mí Que tiene que ver Con las injusticias norte-sur Y te dicen puritana No contéstame Dime No es cierto Está toda la jet metida Y todas las Vérigas y nórdicas Y los países más desarrollados Lo que suelen hacer Lo que suelen hacer es este discurso Tú das un argumento Y yo te devuelvo Una calificación Neoconservadora Antisexo Ultra lo que sea Nos encontramos Lo mismo con los vientres Que tú lanzas argumentos Y como en realidad El argumentario Es difícil de mantenerlo Lo que te devuelve Es una descalificación Pues eso Prevalidadora Bien Después Es inadmisible Que no haya perspectiva de género Y que no haya análisis De la opresión No se puede analizar La prostitución Que es un grupo Feminizado O generalizado Donde quien consume Son hombres Mayoritariamente Y quienes están En la prostitución Son mujeres Sin incorporar La perspectiva de género Y sobre todo Si me vas a decir Que es un análisis feminista Pero lo hacen Lo tercero Se glamoriza La prostitución Bueno Hay un capítulo De Pilar Aguilar Con el cine En el cine Cada que sale Una mujer en prostitución Resulta que es Que se casa con Richard O algo parecido Pero es La notería Es la notería Que te toques Hacer el papel De puta Que llaman En una película Banaliza Y esto es Repugnante Se banaliza La exclusión Y la pobreza Se banaliza Y esto A mí Yo creo que es que El corte Una interpretación O un marco interpretativo En términos de clase social No se puede ignorar Porque es exclusión Y pobreza En estado puro Se petichiza El uso sexual Es decir Que guay Ser un objeto Que guay Es Lo más Se entroniza El libre mercado Y la libre elección Desde además Muchas veces Desde presupuestos De izquierdas Incluso anticapitalistas Vale Y voy a deciros Y voy a deciros Muy brevemente Porque he hecho Que terminar Y voy a terminar Algunas de las cuestiones Muy rápidamente Que tiene el libro Las tensiones Entre mercado Y igualdad Bueno No os voy a presentar A las autoras Y autores Porque se lo hace Todo lo que tiene que ver Con el putero El negocio Y la relación Con la trata Pues Agueda Gómez Es una experta En el tema Del putero español Eso es lo que ya tiene Y recoge aquí Las principales Conclusiones Todo lo que tiene que ver La intervención con trata A Miriam Ben React Los efectos en la salud Y lo que implica Lorente Miguel Lorente La pornografía O la pornofratía Morica Lario Que está por ahí Creo que la he visto Ah, pues hoy no El turismo sexual Clara Vigre y Paloma Santiago Que es esto de Bueno Yo no soy putero En mi pueblo O en mi ciudad Pero como cuando hago turismo Hago cosas que no hago normalmente Y hago parapente Pues me voy de putas Porque un día es un día Y estoy de turismo Y como más de la cuenta Veo más de la cuenta Y me voy a un prostíbulo La violencia sexual En tiempos de guerra De María Ávila Todo lo que tiene que ver Con el factor migratorio Y la injusticia norte-sur De Guerra Palmero De María José de Guerra Palmero Las implicaciones De las políticas públicas En la materia En términos de Vasos comunicantes Si tú me regulas Si los proxinetas Los conviertes en Respetados Empresarios del sexo Lo que vas a tener Es más trata Como ha pasado en Alemania Porque le das Le das una cobertura legal Al negocio ilegal Porque lo único Que tienes que hacer Es que ella no diga Que ella no diga Lo que no te va a decir Ocurre con los vientres Pero bueno No voy a mezclar temas La construcción De la masculinidad Que esto es una cosa Que habrá que dar Una vueltecita De oye Pero por qué temas De putas De qué encuentras En una mujer Que no te desea Que construcción Bueno La construcción De la masculinidad Y qué es Y para qué Si de una mujer Pues Ranea Octavio Salazar Entre otros Están también recogidos Algunos casos De violencia sexual En casos como El de Camboya Que hay un capítulo Muy interesante De Rodrigo Montero Todo lo que tiene Con las narrativas Y el cine El que guay Es esto De la prostitución Para las mujeres Y para los hombres Pero igualmente O guay Pues Pilar Aguilar Y este atorrado Se recuperan Debates históricos Porque padecemos En la militancia A veces padecemos De amnesia Y es Te vienen a contar Que la segunda república Reguló la prostitución Y dices Pero si es mentira Es mentira Vamos a recordarlo No, no Es que Pero bueno Estas cosas se dicen Y los O que lo guay En el tema De la militancia El feminismo Es ser Reglamentarista Por ejemplo No, el feminismo Cuando surge Y hay una figura clave Ana dice una tesis muy Muy interesante Sobre la figura De Josephine Bander Está contra la opresión Contra cual Contra todas Bien Se incorporan Nuevos elementos Como las redes sociales Y las nuevas tecnologías Que en algunas de sus cuestiones Bueno Para el tema De la pornografía Y la prostitución Han entrado de lleno Y algunos debates actuales Que bueno De plena vigencia Como el tema De la asistencia sexual A las personas con diversidad Que es un debate Una reivindicación Francamente paradójica Habida cuenta Que la ley de dependencia No se cumple Entonces tú tienes La ley de dependencia Sin cumplir No te importa demasiado Si las escaras La luz El agua La comida Como te gestionas Pero es fundamental Que te tengan resuelto Ese asuntillo ¿Quién? Claro Las mismas de siempre Bueno Y este último Lo hace Melania Moscoso Además En un capítulo Francamente Entretenido Pues habéis aguantado muy bien No habéis de hipotemia Somos unas campeonas Gracias 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 Gracias